En Bepu, puede haber peligro, ahí está En Bepu Con Paquito que vuelve a marcar Con Paquito que vuelve a hacer actos de presencia Para anotar, para poner más tranquilidad En el juego de los suyos En Bepu Ojo a En Bepu, En Bepu, En Bepu Otro de Don Paquito En Bepu que vuelve a marcar Que vuelve a aprovechar un error en la saga Del conjunto Mallorquín Para poner el tercero en el 24 La fiesta y el Atlético San Luqueño en casa En Bepu, Don Paquito Que vuelve a ser protagonista Y se echó para el error en Bepu En Bepu, En Bepu, En Bepu En Bepu, En Bepu, En Bepu El Atlético San Luqueño en casa